Un aplauso para las compañeras de la Asociación Municipal, que acompaña la maestra Lucia, el presidente, un aplauso como patrón. Por haber aceptado todo nuestro trabajo en este ciclo escolar, a continuación vamos a interpretar las solicitas para los padres de familia. Están en paz con esa sombrilla porque vas a volver a pegar. Trabajo en la terapia, la terapia, el que está tomando la niña, ella es la que da la terapia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias sin escuchar! ¡Gracias! ¡Los, tres! ¡Los, tres! ¡Los, tres! ¡Los, tres! ¡Los, tres! ¡Los, tres!